A mí lo tengo claro, esto es otra vez los franceses, otra vez los franceses mirando a la península. Una francesa, no los franceses. Otra vez, otra vez los franceses, Hermel, otra vez. Y yo, como español, yo como español, estoy jarto, estoy cansado ya de que los franceses miren a la península. Ya está bien, hombre, ya está bien. Y yo te hablo yo, como español, yo estoy jarto, cansado, por no decirte otra cosa. Jarto de que los franceses miren a la península, ¿con qué? ¿Por encima del hombro nos van a mirar? Eso era hace 25 años. Ahora nos miramos a la cara, a la cara. Los franceses y los españoles nos miramos a la cara.